En el anterior video habíamos hablado de los parlantes y minicomponentes que yo no compraría. Y ahora en este video les hablaré de los parlantes y minicomponentes que sí compraría. Así que no se pierdan este video. Bueno, nuevamente aclaro como en el video anterior que los sistemas que voy a mencionar son los que a mi gusto personal son de mi agrado. De hecho, son muchos, pero nombraré los que más sobresalen de todas sus líneas. Mencionaré el top en desorden, así que no hay un top 1, 2 o 3. Simplemente son los parlantes y minicomponentes que me iré acordando. Y si me falta alguno, me lo pueden dejar saber aquí abajo en los comentarios y te diré si lo compraría o no. Empecemos por los sistemas que he tenido. Pues porque obviamente si los he tenido es porque me han gustado, aunque hay uno que no tanto y ya sabrán cuál es. Un sistema codiciado por muchos, para otros odiados. Para mí es el sistema perfecto en todos los sentidos y no lo cambiaría por nada. Es el Sony FST-ZUX 929. Este es uno de los mejores sistemas de audio que pudo haber hecho Sony en los años 2010, pero no el mejor. El ZUX 929 tiene un sonido espectacular. No entiendo por qué algunos dicen que no tiene medios. Para mí sí los tiene. Tal vez los agudos son un poco menos fuertes que los del ZUX 9, pero para mí en sonido es espectacular. La magia de este ZUX 999 y que lo hace ser tan buscado y codiciado en el mercado, son por sus espectaculares bajos profundos, que gracias a su función S-Maximizer realzan mucho más así tengas el refuerzo de bajos Z-Group activado. Muchos piensan que los woofers de abajo son subwoofers, pero son woofers que tienen un crossover interno que van desde los 250 Hz hasta 1 Hz de respuesta. Así que podremos sentir levemente algunas frecuencias medias en la parte de abajo. Su diseño llamado Super Bass Generator Pro posiciona a los parlantes de una manera muy diferente que permite tener más espacio al interior y al resonar sus ondas lo escuchas muy bien ya que van direccionado al suelo y no interfieren en los medios y en los agudos. Pero en sí, en diseño, en funciones DJ, calidad de sonido, para mí este ZUX 999 es perfecto. Lo único que podría decir que se queda corto es en potencia, que como vieron en el video anterior que comparamos al KSM 1506 con el ZUX 999, pues se quedó corto con una intensidad de 98 dB, mientras que el KSM es de 108 dB. Otro sistema que sí compraría y que lo tuve aquí en mi canal es el KSM 1506, con muy buenos bajos, muy buen diseño, buenas funciones, ve a ser un sistema de amplificación en clase D y ser muy liviano, tiene muy buen sonido. Las ventajas que tiene este sistema es que al contar con dock para iPod, podemos adaptarle un pequeño adaptador para darle Bluetooth. Tiene mucha potencia, como bien les dije, el KSM en nuestras pruebas generó 108 dB, que es un buen número para un minicomponente. Lo único que puedo decir que no me gustó es en cuanto su ecualización, no hay un punto medio para poder equilibrar el sonido, porque con el Bass Blast tienes muchos bajos y agudos muy fuertes, pero pocos medios. Y con el Bypass tenemos muy buenos bajos en todos sus parlantes, buenos medios y los agudos se reducen un poco. Y respecto al EQ User, la verdad no hace un cambio significativo en sus frecuencias. Bajo esta misma línea de X-Metal y que mejora el sonido para ser un poco más equilibrado, también recomendaría el LG CM9520, que tiene un diseño distinto con un cubre polvos en color cromado y su iluminación roja. Algunos prefieren más el CM9520 que el KSM, otros prefieren el KSM que el CM9520. De igual, ambos equipos son muy buenos, que yo sí tendría en mi colección, porque son la verdad es que muy buenos en calidad de sonido, en especial de sus bajos. Otro de los modelos de X-Metal que también recomiendo y que también lo tuve, es el CM9530. Y a mi parecer es el mejor balanceado de todas las líneas de X-Metal. Tiene muy buena potencia, buena respuesta de bajos audibles, buenos medios, buenos agudos. En funciones son básicas, le quitaron alguno de sus anteriores modelos que tenían, por ejemplo, el Latin Big Box y la salida de audio auxiliar. Su subwoofer perdió un poco de litraje al incorporar el parlante pequeño dentro de su misma caja con el subwoofer, pero se mantenía con una muy buena resonancia. Por eso es uno de los que yo recomendaría también para comprar. Otros modelos de X-Metal que recomiendo son el CM8530, CM8430, el CM8420, el CM8520, el MCB1306, el MCT806, la serie MCB904, 905. Todos ellos podrás disfrutar un sonido poderoso, en especial de sus bajos. Sinceramente, cualquiera de estos LG, ninguno te va a decepcionar. Otro sistema que recomiendo comprar y que si lo ven en muy buen estado, no duden en comprarlo. Es el Sony FST ZUX9. Muchos que me siguen en mi canal desde hace mucho tiempo me conocen por el ZUX9 que tuve desde el año 2008 hasta el año 2013. Muchos de aquí sabemos que todos los modelos de la línea naranja de Sony son todos muy buenos y recomendados para comprar. El ZUX9 es el modelo que más fuerte se escucha de toda esta línea naranja, inclusive superando al ZUX999. Tiene un sonido increíble, un diseño espectacular, sus bajos son potentes, dinámicos con Z-Group. Cuando desactivas el Group, lanza unos bajos profundos brutales, aunque se baja bastante su potencia sin este modo. Su unidad es pesada, buenos componentes, diseño único con su modular horizontal. Es un sistema que te va a durar toda la vida si lo sabes cuidar muy bien. De hecho, estoy en búsqueda de uno para volverlo a tener en mi colección. Otro sistema que tuve y que me encantó por su diseño, que fue de los primeros de la línea naranja en el año 2004, es el FST-ZUX8. Bajos espectaculares, suena muy fuerte, su unidad es robusta y nos recuerda a los legendarios LBT. La calidad de sonido con el surround de este sistema suena especial. No sé qué tiene, pero en realidad se siente ese efecto envolvente. De hecho, si quieren ver el video revisado completo, aquí arriba les estaré dejando también el video para que vayan a verlo. ¿Qué otros modelos de la serie naranja sí compraría de la línea de Sony? Pues también compraría un ZX-80, que este fue muy interesante porque su unidad se parece al del GNX-800, pero con su estética anaranjada. De hecho, existen variantes de este, como el ZX-100D. Dicen algunos que prefieren más el ZX-80 porque suena más fuerte que el ZX-100D, que tiene pues central y su subwoofer. No lo he probado, pero sí me gustaría tenerlo próximamente para poder comprobarlo. Pero sí recuerdo hace varios años haber escuchado el ZX-100D y la verdad es que sonaba espectacular. También hay unas mezclas que solamente se consiguen en algunos países, como el ZX-9 con su cabezal de ZX-8, pero con los parlantes del ZX-80. Este es un modelo muy raro de ver en nuestros países ya que solamente se vendieron en Estados Unidos y en el Medio Oriente. Yo soy afortunado de tener uno de estos modelos raros en mi colección y se trata del ZX-66i que tiene parlantes pequeños, pero no los subestimes porque su potencia es bastante fuerte y una calidad de sonido única que yo no sé qué es lo que tiene que lo hace sonar tan nítido. Sin olvidar que estos de la serie terminada en la letra son los que tienen dock para iPod y eso es lo que lo hace ser muy especial. Este ZX-66i y el ZUX-999 son mis dos favoritos y sinceramente no los vendería. Los tendría por lo menos hasta que yo me muera porque son mis dos favoritos de todos estos modelos de la serie naranja. Todos los modelos de la serie naranja de Sony son muy recomendados así que si logras ver uno en buen estado no dudes en comprarlo. Pero también hay otros modelos de otras marcas que son muy recomendados. Uno de ellos es el JVC-GT90 y GT80 que serían los reyes del bajo profundo. Este sistema es muy buscado por su diseño de sus parlantes Gigatube que utilizan un diseño de bajos paso-banda que le ayudan bastante a generar unos bajos muy profundos muy resonantes ya que en un lado su subwoofer son sellados. En cuanto a sonido no podré hablar mucho de él ya que la última vez que lo escuché fue hace más de 15 años. Ojalá pudiera tener la oportunidad de escucharlo y volver a revivir ese recuerdo sonoro de este legendario modelo. Aunque sí admito que en estética de su unidad no es de mi entero agrado pero si lo llegan a ver pues no duden en comprarlo y también si pueden comprarlo porque muchos de los que lo venden colocan unos precios demasiado altos. Pero bueno. Otro sistema que recomiendo mucho comprar es el Philips FWT9200. Muchachos no subestimen a un Philips de estos porque su sonido es brutal. Tal vez en estética no se vea tanto pero tiene una construcción brutal. Sus parlantes son pesados son muy bien construidos su unidad es un poco simple y es liviana por ser en amplificación en clase D pero pasa lo mismo que el KSM es un monstruo. en calidad de sonido no es el mejor pero su balance de sonido es brutal es muy equilibrado y su ecualizador se deja controlar al nivel que queramos por eso es uno de los sistemas que sí compraría de hecho hace algunos años lo pude probar y el micrófono de la cámara distorsionaba por sus poderosísimos bajos. Dentro de la marca de Philips también están los parlantes de la serie Nitro que son parlantes muy buenos en bajos y de hecho dentro de esta misma línea está el sistema con los parlantes más grandes del mundo que es el NX9 con sus subwoofers enormes de 20 pulgadas lastimosamente este modelo solo se vendió en algunos países y han sido muy pocos los que han podido tener este modelo pero este NX9 a su vez tiene un pecado y es que ni su propio amplificador puede con sus propios parlantes dentro de este rango de parlantes grandes otros sistemas que también yo recomendaría comprar sería el famoso Sony Shake 99 es el modelo con los parlantes más grandes que ha podido crear Sony con unos enormes subwoofers de 18 pulgadas no pude hacerle video en su momento que pude oírlo pero puedo decirles que si se siente muy potente tanto así que la presión de sonido te pone a ti a temblar y sudar sus bajos son dinámicos y sus medios y agudos son demasiado estridentes es un sistema que vale la pena tener dentro de la colección otro sistema grande que vale la pena tener en nuestras colecciones es el LG CM9940 que para mí es el sistema con mejor diseño lástima que su sonido se quede muy corto para semejante monstruo porque esos dos subwoofers de 18 pulgadas dan muy buenos bajos hasta profundos pero sus medios y sus agudos se quedan demasiado cortos muchos acá estarán diciendo nada esos sistemas son basura nada como los antiguos usted no sabe nada de calidad de sonido por supuesto que lo sé pero decir que me quede con uno es muy difícil porque todos son muy buenos todos los sonys LBT hasta el XGR80 que fue el último modelo en el año 2002 pero hay muchos que me encantaría tener como el DR6 el LX8 pero hay uno que me encanta y es muy difícil de conseguir ya que es un modelo 100% japonés y es el LBT709 este sistema tuve la fortuna de escucharlo hace algunos años a un señor que lo había traído desde Estados Unidos y es un modelo japonés no sé qué será la vida de este señor ya que era un conocido de mi papá ni tampoco sé si aún tengan este modelo pero este LBT es el sonido más perfecto que he podido escuchar de la marca de Sony ya que tiene unos bajos profundos de muy buena calidad superando al ZOX999 y su ecualizador permite manipular al 100% de todas sus bandas creo que tenía como 36 bandas que podías ajustar a la medida y es un modelo 100% japonés un sonido súper limpio muy nítido con medios y agudos de muy alta calidad y una potencia espectacular que no te lastimaban los oídos o sea para mí de todos los sonys clásicos este es el mejor y eso que hay otro modelo que creo que también es de la serie LBT-V que es un poco más grande que este pero no lo he podido escuchar cuando hablamos de modelos clásicos también no podemos dejar pasar a la legendaria marca Aigua pero la Aigua de los años 80, 90 y 2000 no lo que está haciendo Audio Mobile América dañando la marca pero de todos los modelos de Aigua hay dos que me gustan uno de ellos es el Aigua NSX-T939 que tiene unos bajos monstruosos y el otro fue el híbrido entre Sony y Aigua cuando Sony compró la marca de Aigua en el año 2003 que fue la serie BK como el BK-1 BK-5 y el BK-7 son sistemas muy pequeños pero que tienen una calidad de sonido muy buena que además pueden emitir bajos profundos por el diseño de sus cajas hay un modelo que yo tuve en el año 2004 y que me encantó mucho su sonido y es el Sony GN800 de hecho a día de hoy sorprendentemente a 20 años de haberse lanzado este sistema aún lo siguen buscando mucho y aún veo varios sistemas que siguen funcionando sin problemas solo que un poco apurreados por el paso del tiempo pero es un sistema realmente hermoso con unos conos azules insignia de la línea Genese también de esta época también otros modelos de la línea Genese que podría recomendar es el GN880 GNX80 y el GNX800 son sistemas que aún puedes conseguir en segunda mano y su sonido no te va a decepcionar así como los clásicos de Sony con parlantes duales también hay unos un poco más modernos que no se asemejan en nada en calidad de sonido pero que cuando los probé me gustó bastante siempre me han gustado los parlantes de woofer dual ya que sus cajas son más grandes y brindan un mejor sonido de la línea del año 2000 en adelante podría recomendar los modelos GTX77 GTX787 GPX7 y GPX77 que llevaron este diseño de parlantes duales y que suenan muy bien de hecho aquí en el canal tuvimos un GPX7 que lo limpiamos y lo restauramos y la verdad es que suena muy bien aquí arriba les estaré dejando el video para que vayan a verlo cuando Sony hacía sistemas de calidad tampoco no podemos dejar pasar los modelos GRX9000 9900 y GRX8000 que son modelos del año 98 si no estoy mal pero que tienen una calidad de sonido espectacular y además cuentan con funciones que estaban muy avanzadas para su época de hecho estos modelos fueron los primeros que trajeron los efectos samper y efectos DJ y ya para cerrar con los Sony modernos de la línea vertical solamente voy a recomendar dos que son el Sony Mutechi V90 y el Sony XV900 el V90 aunque tiene un diseño feo y que fue un poco controvertido es el parlante vertical más potente que se ha lanzado hasta el momento y de hecho quien lo tiene no lo vende o si lo vende es un poco costoso no es el mejor en calidad de sonido obviamente pero considero que tiene un buen balance de sonido de hecho si quieres saber más de este modelo aquí arriba le estaré dejando un video que hicimos hace algunos años de este Mutechi V90 y actualmente tengo el XV900 que no es tan potente como el V90 pero lo que más me encantó de este parlante es su calidad de sonido por eso cuando hice el video de este parlante me lo quedé porque en realidad su calidad de sonido con el efecto Live Sound es muy envolvente sin olvidar su enorme subwoofer que con el diseño X-Balance da muy buenos bajos profundos en un volumen medio ya si lo subimos al máximo se ponen un poco dinámicos efectivamente debo reconocer que todos los sistemas que más me gustan la mayoría son de la marca de Sony pero no tengo la culpa de que en su momento hicieran sistemas tan buenos que me hayan gustado tanto pero tampoco no podemos dejar atrás los modelos de Party Box de JBL que son muy buenos en bajos tampoco no olvidemos la serie UA de Panasonic y pues ya de otras marcas pueden ser los de alta fidelidad como Bowers & Wilkins Bose Kev entre otros pero bueno creo que el video se hizo demasiado largo y hasta podría seguir mencionando muchos modelos más pero eso se los dejaré a ustedes en los comentarios para que me escriban aquí abajo cuál parlante o sistema de audio tú recomiendas también comprar para que esté en esta lista bueno sin no ser más muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en una próxima vez chao